muy buenas chavales aquí estamos una vez más en el canal abandonado de freaky anglers la verdad es que ya vamos la tira sin sacar un vídeo esto es por culpa de las obligaciones las obligaciones de la vida los quehaceres diarios hemos estado inmersos en un montón de trabajo últimamente la verdad es que no he podido ha sido imposible bueno nos hemos venido aquí a este spot que como veis es un poco complicado hay que ir saltando rocas muy grandes es un poco peligroso como habéis visto hemos echado una cuerdita por seguridad ahí en la bajada no es que sea una bajada terriblemente complicada pero pero siempre va bien echar una cuerdita por seguridad porque un resbalón lo puede tener cualquiera y ante todo lo más importante es ir a pescar de forma segura creo yo bueno la idea es hacer un poquito de rock fishing del i game está soplando viento fuerte del norte que la verdad es que nos va a coger un poco de lado iba a molestar para lanzar los señores ligeros la realidad es que esperaba que el mar estuviera mucho más movido porque en estos sitios cuando se mueve el mar siempre hay posibilidad de capturar algún sargo pero por desgracia nada solo tenemos el viento pero pero el mar no ha entrado todavía así que nada vamos a darle que la tarde es corta y se nos escapa a los enanos subir rocas grandes nos cuesta más hay que levantar más la pierna vamos a montar todo el equipo lo suelo llevar todo colgando de la mochila porque así tienes las manos libres para si necesitas agarrarte por las piedras en los sitios estos complicados la verdad es que lo mejor es es tener las manos libres por lo que pueda pasar bueno vamos a echar también un traguito de agua súper importante cuando se viene a este tipo de escenarios así complicados traer agua traer agua de sobra joder sí que pasa se pues no no es por la sé es porque un resbalón lo puede tener cualquiera y aquí te rompes una pierna y en camilla no te pueden sacar igual tiene que venir un helicóptero a por ti y a lo mejor pues pasan 20 o 24 horas hasta que llega el helicóptero a por ti dios quiera que no haga falta nunca que venga no pero pero es algo a tener en cuenta entonces tantas horas sin agua pues sí que puede llegar a suponer un problema venga va a montar el equipo hoy me he traído la la ecua visión de slash la 10 gramos bueno vamos a equiparnos un poquito como sabéis me gusta llevar la pincita los forceps y las tijeras con él con el reel de daichi seiko que guarda las grapitas es súper cómodo pero enganchas aquí no se nota tienes las pinzas a mano no se abren están cerradas hasta que pulsas el vástago después tiras están cerradas es súper cómodo y bueno vamos a montar un señuelito y vamos a dar los primeros lances vamos a ver vamos a probar con él con el vibrátil de fish arrow 5 gramos agarre al agua mira tengo una grapita aquí tiene dos posiciones de enganche la de atrás más angulada para pescas más rápidas o en spots de más profundidad y la de y la de delante para una pesca más superficial varían que cuando lo enganchas en la parte de detrás él tiene una natación más inclinada se agarra más al agua te permite mejor prospectar zonas profundas y la de delante pues en lugar de ir tan inclinada iría un poquito menos inclinado y se podría pescar mejor en aguas un poco más someras esto supongo que lo sabéis pero bueno lo comento por si por si alguien no lo sabe por si alguien no ha pescado nunca con este tipo de señuelos ponemos la sacadera por lo que pueda pasar nunca se sabe si va a entrar un pescadito decente bueno ya ves normalmente en estas piedras no se puede pescar pero está la marea baja hoy podemos pasar nada un micro pez qué olada es microscópica es microscópica y la tía se ha metido todo el triple en la boca a ver vale 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 sale sale sin hacerle daño sale sin hacerle daño a nada 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 mira nada 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 Bonitos son los argos, en este spot son súper doraditos. Vamos a intentar liberarlo rápidamente, vale, ya está. Habrá quien diga, ostia, pedazo de sargo, le ha tirado el salabre y todo, bueno, es que los argos aquí en mi zona no son tampoco una captura tan habitual, es un pez que cuesta bastante que entre ese ñuelo, entonces cuando veo uno, la realidad es que me emociono, salabre, salabre, que no se escape. Bueno, el vibrátil de Fish Arrow va de muerte. A mí me encanta pescarlo a jerk, notar como vibra y caída, jerk y caída. Si eso dos o tres más rápidos y dejarlo caer más. La verdad es que me funciona súper bien de esta manera. Además hemos tenido la suerte de que, mira, dos peces, el primero era microscópico, pero el sargo tiene muy mala leche con los dientes que tiene y el vinilo sigue intacto, o sea que vamos a seguir con él. ¡Ah! 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 ¿Para grabar? Vale, vale, devolvemos la cámara. ¡Ahí está! Pececito. Se está poniendo el mar bueno. Bueno, hemos cambiado al color blanco porque el azul después de las picadas se ha dañado. Ha subido el viento una barbaridad. Se está poniendo, vamos, se está poniendo muy difícil de pescar. Si no fuese por la capacidad de agarre que tienen los vibrátiles, al iGaming de coña, hoy. Tal y como se ha puesto el mar y con lo que ha subido el viento, sería imposible pescar. Vamos a liberarla. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! 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 Vosotros no lo habéis visto, pero cuando lo estaba cobrando, detrás de él venía una anjoa así. Se ha salvado el animalito de milagro. La he visto y le he pegado un tirón, lo he subido a una piedra que hay ahí abajo. Ahora mismo tenía colgando medio sargo del señuelo. Vale, lo vamos a liberar. ¡La última! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pues este es bueno! Ha parecido picada de sargo, la verdad. ¡Ah! 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 ¡Vale! ¡Es un cacharro! ¡Buah! ¡Sargazo! ¡Eva que me veí! Nos hemos tragado toda la ventolera, pero solo por este sargo vale la pena. Ya veis cómo funciona el mini Flash Beep Head de Fish Arrow. La verdad es que la picada ha sido súper clara, porque el sargo le das vibración al soñelo cortito, lo paras, lo dejas caer y el sargo pega de entellazo. Vamos a ver si conseguimos no hacerle… sí, no le hacemos daño. Vamos a dejar salir con la sacadera, para no pegarle un hostiazo, porque este ya pesa. Ya está, liberado. Está el más fuertísimo. Bueno, la he dejado un poquito para el arrastre. Obviamente no deja de ser un vinilo y los dentellazos pues lo van rompiendo. Pero bueno, este todavía puede salir a pescar algún día. Ya cuando acabe romperse, pues ya le cambiaremos el vinilo, porque él va montado con el Flash J1 SW, con el vinilito que siempre hemos usado para Darting de Fish Arrow, pero en su talla más pequeña, el de una pulgadita. Bueno, y con este precioso último sargo, vamos a dar la tarde por concluida, porque tenemos que… tenemos que salir de aquí, tenemos un paseo bueno por la montaña. Nada, veníamos… veníamos buscando mar movido, sabíamos que hacía viento del norte. Cuando hemos llegado, después de comer, justo después de comer, no estaba muy movido todavía el mar, pero ha ido yendo a más, se ha ido yendo a más durante la tarde. La verdad es que se ha puesto a soplar súper fuerte el viento. Condiciones súper difíciles para el Rock Fishing, para la pesca con señuelos tan ligeros. Pero bueno, al final a mí me gusta pescar así, porque cuando hay mala mar intento hacer Rock Fishing, porque no deja de ser un reto. Como habéis visto, ya lo dije anteriormente en el vídeo en el que os mostré el Gold One, un día también de mucho viento y mucho mar, que este tipo de señuelos vibrátiles en estas condiciones, por su postura de natación, por cómo vibran y cómo se agarran al agua, pues pueden ser una solución en días en los que el mar se te pone malo y quieres pescar a Rock Fishing o te ha pillado pescando a Rock Fishing. Vibrátiles, desde luego, para mí son una solución para este tipo de condiciones. Y nada, poco más. Bueno, ya habéis visto, Fish Arrow Mini Flash Vip Head, un mini vibrátil fantástico para Rock Fishing, 5 gramos de peso. Como creo que os lo he comentado antes, a mí me gusta mucho pescarlo a la caída. Le das toques cortos con la caña hacia arriba, si el viento te deja, porque hoy todo el tiempo no me dejaba. Y notas como él vibra con una frecuencia súper alta, te llega perfectamente a través de la caña a la mano, y es tac, tac, tac y dejarlo caer. A la caída, ciertamente, los sargos los pesca muy bien. Las sobladas, por ejemplo, es un pez de más movimiento, pero al sargo le va muy bien que lo excites, que se lo pares y se lo dejes caer y ahí es cuando, tac, notas la dentellada seca que el sargo pega y hay que estar rápido, porque siempre no acierta con el señuelo. Poco más. La verdad es que llevamos un montón de tiempo sin sacar vídeo, lo sé. No sé si os lo he comentado antes también. Quehaceres diarios, obligaciones, la vida en general, no hemos podido. Vamos a ver si a partir de ahora podemos ir sacando algún vídeo más y al final es compartir un poco nuestras jornadas de pesca con vosotros. Esperamos que os haya gustado. Yo voy a terminar de recoger y nos vamos para casa ya. Un saludo.